Vamos a ver, a usted aparte del diablo, ¿quién le gusta el canal? Su mamá, la de las todas. Las mamás saben cosas. Las mamás saben, las mamás saben todo algo. No, dice que en el canal no me gusta el diablo, le gusta a alguien más. ¿Quién? 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 ¿Quién es eso? 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 Sí, no le va un hulo. ¿No le gustan viejos? ¿No? ¿Chocollo? No, ya dijo que del canal no. ¿Quién es eso? No, ¿a usted le gustan? ¿A usted le gustan mayores o menores? De viedad. De verdad, va, chúa. ¡Vamos, chúa! 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 Bueno, ahorita se muestra, pero ahora es un piropo a ver si es cierto. ¿En uno de papaya? ¡Vamos, chúa! ¡No, para mí! Como mamá te doy permiso a que le des un beso ¡Oh! ¡Qué rato! ¡Pero no, chépe! ¡Pero si le des un asco bonito! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! y eso 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 tiene novio tiene novio no quiere llegar al canal y jugar la semana empieza y allá va a decidir la mamá aprovechando la ocasión y un solo que hacemos pero y a la niña aquí se lo rola una parte de plástico eso no lo rola uno de plástico uno de plástico uno de plástico como ellos se descuidaron ustedes yo estuve platicando con ella le robé como 50 sonrisas y ustedes no dieron cuenta entonces dice que el 8 de noviembre dice que cumpleaños y le digo que el 9 de noviembre que lo vaya a buscar la cabalgata reina de la reina de estamos ante una reina reina saluda a su reina calma cabalgatas reina saliente acaba de con la y la y la escuela usted ha quedado bachillerato ya verdad el último año ya para bachillerato le voy ganando que alegría entonces no la podemos aceptar porque tiene que ir a bachillerato el otro año pues quiere estudiar pero a distancia como sapo como que ya ha visto usted le lleva a posapo claro yo me la llevo en la moto no hay problema y la tóxica tienes a pata cámara jajaja jajaja que aquí cerquita anda jajaja 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 que 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 hay ahí a reina también la otra reina a de jurada hay cierto salud a la de la conoce de su reina como que se llamaba ella como se llama hola se acuerdan nosotros el sabor 4k adiós en la en la en la en la en la jueza y aquí ya que está cobrada que está cobrada de bachapán fue que dijeron aquí aquí yo pensé que ella era la chava que el muchacho no 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 vaya salud Omar mire mire la malilla beso 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 jajaja a la maría la maría la maría la maría jajaja es bien bonito a mi me hace bien a mi me hace bien a que edad va a cumplir los 18 más niños dentro de 7 años dentro de 7 años a que edad a los 18 dentro de 7 años en qué año mira que él ve entonces entonces como él se lleva un beso de todas las niñas ella se lleva un beso de todos los niños va a jugar nosotros nosotros es que si la gota ha 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 hail論難 shaka en la golondera vaya lulo 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 a la sueguita lulo usted tiene esposo gracias a dios vaya lulo solterita papayito tiene trabajo de piquito solo uno de piquito solo uno ya sabemos de piquito de piquito se te salen bueno Marta mucho gusto adiós adiós saludos adiós 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 mucho gusto adiós cuídate adiós ahora a dar la vuelta al mar que después nos metemos al parque y de los atores los atores pero vamos no sólo a eso aquí tienen rigua yuca frita empanada si también a dar la vuelta se andamos caminando si andamos caminando mire rigua veces no llevan grasa mira nadie el tipo de comer era la yuca tampoco lleva grasa que puedes comer la rigua si lleva grasa mire si vos me prometes que sólo va a ser ahora y que no te vas a desanimar ay ve pero si lo prometes pero sí como un juramento de qué es rico mire no lleva aceite eso puedes comer pupusa, chocolate, café eso no lleva aceite mire mire tampoco las chorizas llevan aceite eso no lleva aceite mire gracias por la luz es chorizo ricos que es lo que pican los ojos muchas el humo de los chorizos no porque no había chile ahí no había chorizo vaya a ver si tu papita ve que no está hay de venta cocteles 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 de curil y todo eso churros mira Nayeli que tanto te gusta churros españoles mamá eso si lo puede comer usted en salsa rosada eso es natural eso no le gusta ese es natural lo puede comer usted no lleva nada de grasa sí pero no cuánto vale es que mucha energía 3.50 allá te lo zampan en 10 allá donde la dura 8 dólares aquí no lleva la docena aquí no lleva la docena aquí no lleva la docena no pero lleva un montón de 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 a preguntar lleva el marisco cuál está más bueno usted la concha la concha la concha está rica si usted me tiene una cámara yo compro pero si la tiene a mí no me gusta el marisco no me gusta es que a preguntarle que iba pero mala onda todo camarada 350 eso tiene grasa yo hasta prometí no comer no comer porque él no iba a comer mucha a mí me han dado la garganta vaya la primera partida no se pero 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 si claro es trompechucho es trompechucho es trompechucho don joni es trompechucho y esto que es usted es alcohol diablo mucha junta mucha junta con el diablo eso causa no don joni eso lleva grasa que que rica que rica rica pula tomate y que rico tomate ¡Está rico! ¡Está bueno! ¡Está chifurrita! ¿Vamos a bailar?